Soy Miren Lonay, explorador de destinos accesibles. Continuamos por Irlanda del Norte y en el programa de hoy visitaremos Belfast en autobús adaptado. Vamos a tomar el bus para conocer un poquito la ciudad, tener una panorámica de Belfast. Ya estamos situados en el city bus y el ticket incluye unos auriculares con el guía en varios idiomas, entre ellos en español. Así que vamos a poder escuchar todo en nuestro propio idioma. Ojo, existen diferentes bus turísticos y no todos están adaptados. En el que yo viajé es BelfastCitySizing.com Continuamos nuestra visita en el bus, ahora vamos por el oeste de Belfast, que es donde se han producido históricamente los enfrentamientos entre católicos y protestantes. Este es el muro que separaba a católicos de protestantes. Los muros nunca son buenos, se han ido derribando. Y este, aunque permanece en la actualidad, convirtiéndose en el vuelo de la paz. Estamos entrando en Sancto Club, que es una zona unionista, es decir, se sienten británicos, y lo veremos enseguida porque están las banderas. El autobús hace diferentes paradas, podemos hacer el recorrido completo o bajar donde nos interese. Es una experiencia fantástica. Hay que usarlo, nos da una panorámica de Belfast y podemos bajarnos en las paradas donde tengamos interés en ver alguna cosa de la ciudad. ¡Vámonos! Hasta aquí nuestro descubrimiento de Belfast, el autobús adaptado. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miran Nonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Gracias por ver el video.